Hola a todos, yo soy Lipna. En el video de hoy vamos a ver Makeup No Makeup. Para este tipo de maquillaje debes de tener tu piel bien hidratada. Ahora yo escogí una base que es de cobertura ligera. Esta es la Fit Me Med Poreless. Pero si tú no tienes y tienes una base más pesadita, puedes diluirla con un poco de crema o la puedes aplicar un poco de suero y ya la revuelves y haces una base un poco más ligera. Ahora con un corrector de la misma marca de Maybelline Fit Me, simplemente voy a poner en donde tenga mis ojeras más marcadas, ahí voy a poner unos puntitos. Ya que lo que quiero es que no se vea cargado esa parte de la ojera, sino simplemente que me cubra la ojera. Con mi polvo traslúcido y una esponja voy a poner un poquito de este polvo en mi zona T. Pero no voy a hacer baking, sino simplemente algo ligero y ya con una brocha bien esponjosa me la esparzo por la cara. Me cepillo las cejas y las fijo con el Sculping Brow Máscara de Maybelline, ya que quiero que se vea muy natural. Ahora con un enchinador de pestañas simplemente voy a enchinar mis pestañas, aplicar un poco de rímel, no quiero que se vea tampoco algo dramático, simplemente una capita. Con un labial rojo me lo apliqué a pequeños toques por el labio y con mi dedo meñique me lo expando para simular como que si fuera una tinta. Con el mismo labial rojo voy a poner dos puntitos en cada mejilla y con una esponjita me lo voy a ir difuminando. Este tipo de maquillaje es ideal para aquellas personas que apenas están empezando a maquillarse o no les gustan los maquillajes muy recargados. Es rápido, sencillo y te ves arreglada. Con lo que me queda del producto en mi esponjita me lo voy a pasar un poco por la nariz para dar ese efecto del filtro de Instagram y listo. Y este es el resultado final, si te gustó te invito a seguirme y darle like. Nos vemos hasta la próxima, bye!